¿Quién quemó esa evidencia junto con Alejandro Almonte? ¿Quién? El teniente José Luis Álvarez. Usted le ayudó a Alejandro Almonte a quemar ese niño. El único y verdadero responsable soy yo. Espero que esta vez sí tengas las agallas de... ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No, por favor, no lo hagas! ¡No!